¡Hey chicos! Ya traemos la comida. ¡Genial! ¡Gracias! Gracias por invitarnos a nosotros también. ¿Veis de qué? La verdad es que teníamos ganas de invitaros. Pues es de lujo. Sí, y tanto. Íbamos a invitar a otro de nuestros amigos, pero no lo hemos encontrado. Bueno, al veros vamos a disfrutar entre chicos este picnic. Y tanto. ¡Ay, la próxima vez podemos invitar a vos, por fin! ¿Quién es vos? No lo sé. Yo no lo conozco. ¿Estos chicos, ustedes conocéis a alguien llamado vos? No. Ni idea. No lo conozco, la verdad. ¡Ah! No, olvídalo. No sé quién es. ¡Ay, por qué! ¡Es increíble! ¡Es genial! ¡Me dio tanto trabajo! ¿Y qué clase de trabajo te dio? ¡Ah, bueno! Me dio un trabajo de... ¿cómo se llama? ¡Ah, sí! ¡Protitución! ¡Protitución! ¿Protiqué? ¿Seguro que es un buen trabajo? ¡Sí! ¿Por qué pensás que es un mal trabajo? ¡Es genial! Si tú lo dices... Si tú lo dices... Yo pienso que es una locura. Yo también. Estoy de acuerdo. ¿Por qué harías un trabajo de ese estilo? Perdón. Estoy torpe. Ah, no te preocupes. Porque ese es el mejor trabajo de la vida. De verdad. Deberíais... Eh... Apuntaros. Ah, no. Yo no serviría para eso. Aparte, estoy... Ya criando. Igual yo. Somos una pareja. ¿De qué? ¿No te lo dijimos? ¡No! ¿Por qué rayos no me dijisteis algo así? Pues... Perdón. Bueno, ya lo sabes. Somos pareja. Sí. Ah... Bueno. Es bien para ustedes. Aunque no sé exactamente qué es. Pero vale. Básicamente, ellos dos son pareja. ¿No lo pillas? Ah, no. Que en vez de que nos gusten las chicas, nos gustamos a nosotros mismos. Eh... ¿Como prostitución? ¡No! Somos simplemente pareja. ¿Y tenéis... ¿Ya sabéis qué? ¿Eso? Ah, aún no. Somos demasiado jóvenes para eso. Ay, ¿por qué? Es súper divertido. De verdad. La próxima vez debería... Eh... Invitaros a eso. ¿Os gustará? Ah, no. Preferimos... Que nos sea de ese... Un momento así. Ay, ¿por qué? De verdad. Que os puede gustar mucho. Me he equivocado. Esto es tuyo. Yo os invito, ¿en serio? No, gracias. Sí, es verdad. De... Eh... Preferimos... ¿Qué no? Ay, sois unos amargaos. No es que seamos amargados. Simplemente... Es cosa tuya, ¿no? Nuestra. Mmm. Ok. Pero la próxima vez invítenlo. Si nos dicen quién es, pues sí. Sí, lo pensaremos. Ok, gracias. Uy. Por cierto, este pin es increíble. Es genial que estemos cuatro, chicos. No somos cuatro. Somos ocho. Ah. En serio. A ver. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¡Es verdad! ¿Y por qué pensaba que éramos cuatro? Porque estás imbécil perdido. Deberías dejar los polvillos. ¿Qué polvos? Ah... ¿Qué polvos eran? No lo sé. No te olvides de esto, ¿de acuerdo? Ok. No sé qué, pero... Uy, tú es rico. Gracias. No te olvides de volver mañana al trabajo. Eso está hecho, jefe. Au. ¡Ya lo vuelvo, jefe! Au. Carajo. ¿Por qué me pasa esto a mí? Y por cierto, ¿eso qué es? Es esta pareja. Mmm. Eh, Valentino, ¿ya se fue? Sí, eh. Se acaba de... Vaya, está labiendo una pared. ¿Dónde está Belve? Eso seguro que le gusta. ¡Belve! ¡Belve! Esto es increíble. ¿A qué no sabes? ¿A qué no sabes? ¿Qué? ¿Qué quieres? ¡Belve! ¿Te va a gustar? Ay. ¿Qué sucede? ¡Uh! Está besando lo que yo creo que está besando. Sí, está besando una pared. ¡Uh! Esto tiene que ir al... A ver. Toc. Besando una pared. ¡Qué divertido! ¡Ay! Vamos a disfrutar de espectáculo. Sí, me gusta. Me parece correcto. ¡Uh! ¡Ay! ¡Qué fruto! ¡Te adoro! ¡Oh! ¡Está cogiendo la pared! ¡Wow! Vamos a ver. Lo más de cerca. ¡Sí! Me apunto. Quiero grabar más. ¡Uh! Pues... Sinceramente no me acuerdo Ay, deberías dejar de eso Sí, estás obsesionado Es que son maravillosos De verdad, os tengo que invitar a todos ¡Es genial! Estás chiflado como una regadera Más bien como unas cabras ¿Deberíamos... Ayudarlo? Nah Cariño, gracias por invitarme a un pin De nada, ¿crees que los niños estén bien? Sí, seguramente sí Ah, aquí Pensaba que alguien estaba por aquí Al parecer no Bueno, pues entonces estamos mejor Sí, estoy de acuerdo Gracias por invitarme a Rich De nada, Billy Estoy feliz de que vinieras Déjame atender el mantel Aquí está Y voy a prepararlo todo No hace falta que lo prepares, en serio No, no, no Yo te invité Yo lo preparo Ok, está bien Sin problemas A ver, así Solo por curiosidad ¿Quieres zanahorias o fruta? ¿Qué más tienes aparte de zanahorias y fruta? Tengo una pizza Ah, fruta entonces Ok, aquí tienes Todo para ti Yo me guiaré unas zanahorias Jejeje Ah, ¿estás bien? Sí, 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 sí Estoy muy bien Igual Igual, gracias Nadie me había invitado nunca a un picnic Es encantador Jejeje Igual me alegra Saberlo Ah, ¿vas a convencer algo más? Sí, por supuesto No hay problema Este es el lugar de acampado Supongo Mira, ahí hay un lugar apartado Perfecto Vamos No puede ser No puede ser No puede ser ¿Qué pasa? Ah, ¿soy increíble? No, 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 no Es la banda No sé por qué están con sus dos miembros Pero Están ambos No puedo creerlo No puedo creer que estén ambos Ay Pues yo los veo normales No me digas que no los conoces No Y Zumba Y Zumba Son increíbles Ah, no Espera Zumba y Zuru Ay, me confundí Es Zumba y Zuru ¿Y cuál es cuál? ¿Cómo que no sabes cuál es cuál? Son súper conocidos ¿Cómo no los conoces? Eh La verdad es que Por aquí no ha habido grupos musicales ¿Me estás jodiendo? No Es literal Pues ellos son súper conocidos No puedo creer que estén juntos En frente Ay Es genial Perdón No, no te preocupes Ahí ¿Qué estás haciendo? Ahí está Sí, te entiendo Aquí El mejor Lo va a decir Estoy de acuerdo Genial ¿Crees que nos reconocerán? Esperemos que nos Bueno, mientras no nos reconozcan es mejor Si no es un coñazo Por el hecho de que nos persigan Exacto, hermano Es un horror Ay, no, no creenlo Ahí están hablando los dos hermanos ¿Son hermanos? Sí Ay, en serio ¿Cómo no los conoces? Porque como te dije Aquí no han habido grupos de música Ni siquiera sé quiénes son ellos Bueno Yo te explico Por ahora comemos ¿Está bien? Ay, son tan increíbles De verdad Tengo que enseñarte Necesito enseñarte Su música Si tú lo dices Eh, chicos 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 ¿Qué sucede? ¿Qué pasa? Están ellos dos ¿Quiénes ellos dos? Oh Son los famosos No puedo creerlo Están sin ganas de vosotros ¿Quiénes? ¿Quiénes son? ¿No los conocéis? Son la mejor banda de música de la vida Tienen que conocerlos No La verdad no los conozco ¿No los conocéis? No puedo creerlo ¿Quiénes? Ay, suro y zumba Zumba Ay, es verdad Son ellos dos Son ellos, son ellos ¡Ah! Au Son ellos, son ellos Tenemos que saludarlos Vamos Sí Voy con ustedes Eh, no creo que sea Yo quiero saludarlos Bueno ¿Para qué admitirlo? Yo también quiero ¡Son ellos! ¡Ah! ¡Son ellos! Soy ustedes No puedo creerlo Soy ustedes Soy geniales Soy épicos Soy increíbles Soy de los mejores Ay, no ¡Ah, no! Vaya Nunca Pero ¿Ven tantos chicos? Sí No sabía que teníamos chicos Para nuestros Yo tampoco No voy a dejar No Por favor Estamos comiendo No nos puede ir Por favor Ah, ¿por qué? ¿Qué sucede? Pues... Ah, ellos no son los famosos. ¡Son ellos! ¡No puedo creerlos! ¡Hola! ¡Ay, cariño! ¡Deja de acosarlos! ¡Cállate! Ok. Lo siento por lo de mi esposa. No os preocupéis. Sí, estaremos bien, creo. ¡Van a firmar a todos! ¡Vos me vais! ¡Hasta luego! Espera, espera. Yo quería... ¿Qué? ¿Podemos salir de otra ocasión? Ah, él me viene de eso, pero... ¡Me gustan a ellos! ¡Ah! ¡Oh! Otra cita despediciada. Y ni siquiera termina la cabida. Ay, ¿por qué? ¿Están un poco... ...chalados? Sí. Y si mejor vamos a ver... No creo que sea una buena idea. Ah, hermano. Sí. Estás pesadona. ¡Quédense! ¡Vámonos! ¡Corre! ¡Corre! ¡Se van! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Quédeme! ¡Cariño! ¡Déjalos en paz! ¡Me han vivido a su una mierda! ¿De verdad crees que deberíamos irnos? No. Definitivamente no. Mejor quedémonos comidos aquí. Sí, estoy de acuerdo. ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Ven, no, ven, no, ven, no! Creo que ya se fueron. ¡No! ¡No! ¡Ah! 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 ¡Hola, los dos! ¡Ah! ¿Es en serio? ¡Ay! ¡Belmi! ¡Hola! ¿Qué tal estás? ¡Ay, hola! ¿Qué tal? ¿Qué coño estáis haciendo? ¡Ah! ¡Nada! Simplemente... Yo parando a mi esposa. ¡Ven! ¡No! ¡Déjame! 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 ¡Ay! ¡En serio! ¡Soy unos acosadores! ¡No lo somos! ¡Es que ellos son increíbles! ¡Sí! ¡Ya sé que son increíbles! ¡Pero déjenlos en paz! ¡Pesados! ¡Fuera! 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 ¿Estáis bien? ¡Sí! ¡Gracias, Belveste! ¡Te debemos una! ¡Sí! ¡Ya lo sé! ¡No olvidéis cogeros a Valen de nuevo! ¿Qué es coger? ¡Ah! ¡No quiero saber, hermano! ¡Déjen de joder! ¡Ok! ¡Ven! ¡Pudo! ¡No te voy a coger! ¡Ay! ¡Machangos! ¡Sólo quería darme una vuelta! ¡Ay! ¡Los detestes! ¡Quítense! ¡Muchas! ¡Ay! ¡Oh Dios mío! ¡Muchas! ¿Necesitas algo? ¡Me han dejado plantado en una seda! ¡Así es la vida! ¡Disfrútala! ¡Ay! ¡Por qué es tan mala! ¡Porque así soy yo!